Los vientos en esta temporada seca o el descuido están provocando incendios forestales, el cual conlleva a consecuencias fatales para el medio ambiente, dijo Enrique Picado del Movimiento Comunal. Ahora mismo el planeta vive serios problemas en materia de incendios, pero también producto de los vientos se generan incendios. Algunos, o la mayoría, pues quizás por accidente o por descuido de algunas personas que van por la carretera, que tiran una chiva, que andan cazando garrobos, que andan buscando la vida a nivel de bosques, en la montaña o en el campo. Y entonces esto repercute seriamente en la afectación primero de la salud, porque igualmente que el polvo, los vientos traen enfermedades respiratorias, pues también el humo afecta seriamente a la población en este orden. Igualmente el llamado a aquellas personas que de alguna manera, incluso algunas viven de la casa, aquí nomás en Mateare, a Lorí y Lago, o en la carretera, vos te encontrás familias que viven de la casa de los garrobos y de los cuzucos. Eso de alguna forma, pues es un medio de vida, pero también afecta seriamente el bosque y peligra. Peligran más los incendios. De tal manera que estamos en una época de sumo cuidado en cuanto a situaciones que son propias de la misma, vinculadas incluso a que son temporadas en las que vos buscas el mar. Y por lo tanto, otro cuidado que tenemos que tener en cuanto al cuido de la vida y el cuido de la salud. Bueno, entonces reiteramos el hecho a que la red comunitaria esté atenta en la parte preventiva, fundamentalmente evitar las enfermedades o las desgracias, como decimos, y por lo tanto evitar la aglomeración de personas en los hospitales y centros de salud, cuidando siempre de nuestra salud y de la economía familiar, y por qué no también de la economía comunitaria. Nicaragua cuenta con las condiciones climáticas necesarias para que la maleza pueda arder con facilidad, dijo Enrique Picado. En el 2019 se contabilizaron 5.234 puntos de calor, según el Centro Humboldt. Para Noticias 12, Castalia Zapata.